Buenas! Buenas chavales, dirección al 4015 en busca del gran Alex de Minaul. Me ha pedido Emilio, que es superador físico, que le haga el entreno de cambio de ritmo, que le toca y nada. Y como a mí también me viene muy bien hacer cambios cortos, pues nada, ahí voy a meterle caña ahí a Dale. El entreno es básicamente calentar un poquito y hacer 15 minutos 20 segundos muy a full y luego son 40 segundos recuperando muy despacio. Y seguido son 10 minutos 30 segundos a full, que mi idea es hacerlos a 2.50, 2.45 o 2.50, 30 segundos recuperación al trote suave. Me gusta grabar este tipo de vídeos porque como son entrenos que a mí me van muy bien y me gusta grabar las cosas que me van muy bien. Si le puede servir a alguien que le sirva de lujo y si no, pues que se entretenga viendo sufrir al gran Alex y a mí también. La diferencia es que yo lo hago por gusto y él lo hace porque es su trabajo. Esa es la única diferencia del entreno de hoy. Vamos a full. Un nuevo fenómeno. ¿Qué pasa? Vamos Alex. ¿Cómo vas? Aquí está Alex, que llega 10 minutos tarde, pero bueno, no pasa nada. Ahora apretamos más para terminar antes y ya está, ¿no? Bueno, ya hemos empezado, ¿eh? El entreno. Después de un cafecillo bueno, somos ready. Suave, ¿eh? Acuérdate que es suave. Cinco minutitos y empezamos a ir a darle caña. Voy a ir grabando ahí algunas tomas del entreno. A full. Ya llegamos tres. Están saliendo un poco más lentos porque vamos hacia arriba ahora. Esto es más difícil. A full, a full. Vamos. Vamos a por el último de los 20 segundos con 40 de descanso, ¿eh? A full. Vamos. A ver si está full, ¿eh? Vamos a por los 30, 30, 30. Cinco ya. Vamos a por el sexto. Vamos. Último. Vamos. Déjate la vida. Déjate la vida. Vamos. Déjate la puta vida. Vamos. Vamos. Sufre, sufre, sufre. Vamos. Buena. 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 Ande. Entreno hecho, Emilio. Entreno hecho, ¿eh? Con un par. De menos a más. Empezando los primeros más lentos y acabando con todo, ¿eh? Ahí lo tienes. A full, ¿eh? Bueno, Alex. Un placer, tío. Sí, un placer. Despídete de mis amigos. Los trail runners. Hasta luego. Está muy mal de la cabeza. Este tío. Lo hace muy fácil. Estoy a full, tío. A mí me ha matado. Estoy a full. Yo estoy muerto. Grande. Ale. Bueno, chavales. Ya acabo el entreno. Muy bueno al final, ¿eh? Cambio de ritmo. Apuntároslo. 15 minutos de calentamiento. Luego, 15 cambios de 20 segundos. Recuperando 40 segundos. Y seguido. Cambios de 30 segundos. Recuperando 30 segundos. Todo a full. Es buenísimo este tipo de entrenos. Para el tenis. Porque al final los puntos. Hoy día más de 30 segundos no duran. Duran entre 20 y 30 segundos. De normal. Para Alex hacerlos más largos. No le conviene. Luego está la opción de hacer el entreno. 40 segundos fuerte. 20 descanso. Que eso sería más para corredores. Pero bueno, esto me viene también muy bien a mí. Porque cojo fuerza. Toco ritmos que nunca toco. Al final en la montaña nunca toco estos ritmos. Y me viene bien para que los óleos y los gemelos se vayan acostumbrando. Para lo que viene. Vale. Chavales. A full, ¿eh? Vamos a full, ¿eh?